Nos vamos a ubicar en el departamento de Jalapa, ya hablábamos de una importante captura. Un payaso que se dedicaba justamente a vender droga a las afueras de las escuelas ubicadas en este lugar. Este señor era conocido como el narcopayaso en Jalapa y por fin han sido detenidos. Un payasito se dedicaba a alegrar a los estudiantes de diferentes centros educativos en Jalapa, pero no lo hacía por medio de sus shows, sino con drogas. Este miércoles fue capturado por agentes policiales, acusado de vender y distribuir marihuana a estudiantes. El narcopayaso fue identificado como Freddy Antonio Asencio Linares, de 55 años. Se le incautó 13 bolsas con marihuana y 52 quetzales en efectivo. Pero no solo se dedicaba a distribuir estupefacientes, también extorsionaba a comerciantes y pilotos en el sector. Según autoridades, el payaso ha sido capturado por el mismo delito más de seis veces y es el segundo caso de narcopayasos capturados reportado en el mismo departamento.